¡Buenos! ¡Buenos llenos! ¡Enloquecido! ¡Azúcar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué opinas de esto? El primero, ¿viste? El aplauso, bueno, última. El aplauso, último tema, último, 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 último. Que se vayan a otro show. Último, 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 mami. Último, mami. Último, para allá. ¡Vuelvo! ¡Vuelvo! ¿Qué opinas de mover la goleita? ¡Oh! ¡Oh! ¡Bravo!